Mientras el sol Mientras me detengo y pienso en nada Porque nada es lo que no haré Si la rutina se queda aquí Seré yo el que se tenga que ir Mientras duro mis heridas Mientras termino mi café Mientras lo que sufro en esta vida Lo transformo en placer Mientras siga soportando Mientras soportes seguiré Mientras la pelea sea dura Mientras duro pelearé Porque no soy de esos que se van Cuando yo realmente los necesito Mientras tanto y mientras ando Mientras canto y me ves Mi cariño siempre depende Lo que vino y lo que se fue Mientras el mundo se agitaba Y nadie me vio caer Mientras todo eso pasaba Yo te necesité Yo te necesité Mientras me siga olvidando Pero se olvidé Recordaré Recordaré Mientras siga analizado Lo que nunca entenderé Mientras siga respirando Que te respire viviré Mientras me siga inspirando Al no verte te tendré Porque no hay quien disfrute mejor No hay quien desdibujar Sin dolor Mientras tanto y mientras ando Mientras canto y me ves Que tú eres siempre depende Lo que vino y lo que se fue Mientras el mundo se agitaba Y nadie me vio caer Mientras todo eso pasaba Yo te necesité Mientras me voy caminando Mientras pienso en que tal vez Es mejor pensar dos veces las cosas Lamentarles después Yo ya no estoy No fui conmigo Yo ya no estoy 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 Yo ya no estoy